¡Hey! ¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Yo soy el Primo Azul y bueno, espero estén muy bien. En esta ocasión les tengo los dos primeros juegos que corresponden a este mes de marzo con la promoción de The Game with Gold. Y bueno chicos, como todos saben, hay dos maneras para descargar los juegos. La número uno es ir directamente a la consola, buscar el juego y descargarlo. La número dos es ir aquí abajo en la descripción de este video. Ahí encontrarán dos pequeños links, uno para 360 y uno para Xbox One. Ahora, el primer juego es para Xbox One. Se trata de Layers of Fears. Este tiene un peso de 3 GB con 400 MB. Tiene un valor de $249 pesos, pero si eres miembro de Gold, obviamente te sale totalmente gratis. El juego es maduro, es para mayores de 17 años. Tiene referencia al alcohol, a la sangre, desnudez parcial, lenguaje ofensivo y violencia. Creo que te va a gustar muchísimo, así que descárgatelo. Este estará disponible del día 1 al día 31 de este mes. Prácticamente todo el mes para que te lo descargues, ¿ok? El segundo juego es para Xbox 360. Se trata de Borderland 2. Este tiene un peso de 5 GB con 500 MB. Tiene un precio de $499 pesos, pero obviamente si eres miembro de Gold, el juego te sale totalmente gratis. Este tiene un género de juego de personajes y disparos. Algunas características en línea, como descargas de contenido y charla de voz. Es un juego bastante divertido. Creo que te la vas a pasar muy bien con él. Este juego está disponible desde el día 1 hasta el día 15 de este mes. Prácticamente tienes como 13 días porque estoy subiendo este video un poquito tarde. Pero espero que te los puedas descargar y que los disfrutes. Si te gustó el video, compártelo, dale un pequeño like. Esto de verdad me ayuda muchísimo. Te recuerdo que si no tienes Xbox One, no importa, puedes poner a descargar el juego de todos modos para cuando ya tengas la consola y ya tengas algunos juegos en tu lista de descargo, ¿ok? También te recuerdo que los juegos de 360 ya son re-compatibles en Xbox One. Ahora, yo soy Vinci Pelón. Nos vemos en la próxima. ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!